Quería mostraros este paquetito que se va para su destino y son unos tarritos de miel que van con su palito y van a juego con una frase que pone sin ti no hubiera sido lo mismo. En este caso no se va a poner nada, ninguna etiqueta porque no es para boda, ni comunión, ni bautizo sino que es un detallito de agradecimiento pero si al tener este diseño estándar se puede utilizar para boda, para bautizo o para comunión y aquí si se quiere incluido en el precio iría la etiqueta de los detalles del evento también lo tenéis con la temática comunión específica tanto de niño como de niña y de bautizo con un osito lo tenéis disponible en la web y también tenéis descuento por cantidad Podéis entrar en unregalopara.es y ver el precio a cuánto se os quedaría según la cantidad que pidáis y podéis ver los diferentes modelos. Este pedido ya está listo y se va para su destino